Ahí veíamos imágenes de este documental, Cometas sobre los muros, del que vamos a hablar ahora con su director, Federico Pritch. Bienvenido, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Cuando uno lee la presentación de tu película, el documental dice una película que explora los deseos, las diversiones, aburrimientos y frustraciones de un grupo de adolescentes de tercer año de liceo, de un liceo público de Montevideo. La verdad que lo unía con datos que se acaban de publicar del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en los que dan cuenta que el 80% de los liceales que deja el sistema educativo es por desinterés o por aburrimiento. Me imagino que tendríamos una opinión a propósito de esto después de filmar durante casi un año, ¿no? Sí, filmamos durante un año entero, durante todo 2012, desde que arrancaron las clases hasta que terminaron. Bueno, filmamos sobre todo centrados en un grupo y sobre todo en las clases de literatura, aunque también filmamos en las horas libres, el campamento del fin de año, reuniones entre los docentes. Y eso lo alternamos con escenas filmadas por ellos mismos, con cámaras que les prestamos, filmando el afuera del liceo, digamos, qué hacían ellos en sus vidas cotidianas, ¿no? Qué vínculos tenían en su familia, qué les interesaba hacer en los tiempos libres. Entonces, un poco por ahí viene la propuesta de Cometas sobre los muros. Esa parte debe haber sido muy interesante, ¿no? De que sumen su realidad personal, familiar, que obviamente incide también en lo que pasa después adentro del aula, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo viste? No, es que es fundamental. Me parece que, digamos, es una película, no es una investigación de carácter, ¿no? Es un caso concreto, ¿no? Pero un poco desde esa sensibilidad, de esa mirada de lo que ellos traían y de lo que nosotros pudimos observar, es un tema fuerte el de cómo influyen los contextos familiares, los intereses, los estímulos que tengan en las casas con lo que sucede adentro del aula. Entonces, cuando veíamos estos datos, ¿no? De que el 80% de repente es por falta de interés que abandonan el liceo, algo que se ve mucho es el aburrimiento en el liceo, pero también en las casas. Y eso en algunos debates que generamos al proyectar la película es algo que salía mucho, ¿no? Qué pocos espacios que tienen los adolescentes para divertirse, para encontrar cosas que realmente les gusten. No solo adentro del liceo, llama la atención que en las casas, digamos, bueno, prácticamente pasan adentro de su casa, no tienen, digamos, más allá de la plaza y los espacios públicos, aquellos que no tienen la posibilidad de pagarse un club o de pagarse algún lugar, digamos, donde interactuar con otras personas y hacer actividades. Digamos, por fuera del liceo es cuidar a los hermanos menores, es, digamos, estar un poco ahí. Y eso es algo fuerte, digamos, ¿no? Es aburrimiento que tienen los adolescentes. Sí, sí, además, todo lo que genera el aburrimiento ese sostenido, digamos, ¿no? Pero además también marca una necesidad capaz de, ya está, de que haya más clubes sociales y recreativos, lugares de encuentro también propuestas desde el Estado o la comunidad misma en el barrio. Contame un poco cómo definiste la idea de la película, por qué pusiste el foco en esto concretamente. Bueno, yo era un tema que a mí me venía, digamos, interesando bastante. Yo justo estaba terminando la carrera en Ciencias de la Comunicación y había hecho un reportaje periodístico como trabajo de fin de curso sobre el tema de la deserción en secundaria. Entonces, bueno, aparecían datos, ¿no? Bastante parecidos a lo que siguen apareciendo ahora. Exacto. Y a su vez mi vieja maestra también, bueno, me contaba muchas veces, ¿no?, sus peripecias como maestra y como me interesaba mucho el tema y yo a su vez estaba arrancando a trabajar en la docencia, ¿no? Y, bueno, mi idea era tratar de generar un documental más bien de observación, digamos, ¿no? Sin entrevistas, sin, digamos, el discurso de los implicados de cómo debería ser, sino tratar de ir a lo sensible de la acción misma cotidiana, ¿no? Y me parecía que había como una mirada que podía aportar un poquito más al tema, ¿no? Desde otros lugares, ¿no? Desde una investigación de corte académico, pero sí desde más una mirada sensible y desde el punto de vista un poco más de los adolescentes, que son miradas que a mí parecían que estaban bastante ausentes de todo el debate sobre educación, ¿no? Bueno, ¿qué piensan los estudiantes, en definitiva, de todo esto, no? ¿Cómo viven ellos también este tema, no? Porque se habla de la deserción, se habla, ¿no?, de muchas veces apuntando a los docentes como a los principales responsables, ¿no? Pero... ¿Y cuál fue tu conclusión personal a propósito de ese punto? ¿De qué piensan los adolescentes? De los que tanto se habla, que no estudian, que dejan, que abandonan, bla, bla, bla? No, pero ¿cómo lo viste vos el sentir de ellos después de hacer este trabajo? Yo creo que ellos, o sea, el liceo, por lo menos en la clase, se veía mucho, digamos, como que ellos iban contentos al liceo, ¿no? No iban en una cuestión, pero de repente una alegría que era más por el tema de socializar, de estar, ¿no?, de ser un grupo, de eso. Y sí, de repente, lo que pasa es que justo nos centramos en el caso de literatura, que justo era una asignatura que incluso por la impronta de la profesora trataba de siempre vincular las obras literarias del año con cuestiones de lo cotidiano de cada uno de ellos. Pero yo supongo que en otras asignaturas puede ser más difícil, no sé, me imagino en matemática o en química, poder hacer esa conexión, ¿no? Es el link, claro. Pero en general las sensaciones, sobre todo, de la carga que implica, digamos, tener muchas responsabilidades también a esa corta edad por fuera del liceo, ¿no? Y el cansancio que eso genera. Viste mucho eso, el trabajo por fuera y eso. Sí, de llegar, no sé, medio dormido porque, claro, tuviste que antes despertar a tus hermanos para llevar a la escuela o ese tipo de cosas, ¿no? Pero en el liceo, en realidad, yo no lo vi muy diferente a como cuando yo fui al liceo. Ah, ahí está. Vos tenés 27 en el liceo. Tengo 27 años. Yo hice el liceo, bueno, el tercer año lo hice en el 2001, en el liceo 12 y no vi grandes diferencias, digo, ¿no? Porque a veces también se... No te llevaste una sorpresa enorme. Se pone como que, ah, estamos en un momento de caos absoluto y en realidad me parece que, ¿no? Hay una cuestión generacional, es una edad muy efervescente, los 15 años, ¿no? Pero sí siento que hay muchas desigualdades, ¿no? Y que tienen que ver con, justamente, los contextos familiares. Que muchas veces, si bien el sistema es gratuito y es público, obviamente aquellos adolescentes que en la casa tengan mayor contención, mayor estímulo, ¿no? Eso había también. Padres con mayor tiempo para incentivar a que hagan los deberes, a que tengan placer por el estudio, van a correr con otra suerte que aquellos que en realidad los padres trabajan 12 horas porque tienen que hacerlo para llegar a fin de mes y tienen que, de repente, como los hermanos mayores, cuidar a los menores. Y es una situación compleja. Pero viste de las dos cosas en el grupo o... Sí, 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 tal cual. Parejo. Sí, sí, no sé, no sabría decirte en términos de... Pero sí, había estudiantes que tenían un rendimiento excelente y que súper interesados y que... Bueno, hay alguna escena sobre el final de la película que demuestra, ¿no? Como esa cuestión hasta de dudas existenciales, ¿no? Ese placer por conocer, por, digamos, en una etapa también de muchas dudas, ¿no? De muchos cambios donde uno se hace muchas preguntas. Y, por otro lado, otros gurises más pendientes de vivir el día a día esa edad tan especial, ¿no? Entonces, son como esas dos caras de la adolescencia, ¿no? Un poco la diversión desenfrenada, ¿no? Ese momento tan mágico. Y, por otro, ¿no? Como esa cuestión de tanto cambio que te llevan a hacerte muchas preguntas. Preguntas más filosóficas. Sí, sí. ¿Y en lo práctico cómo fue? Llegar, instalar la cámara, vincularte con ellos, con los profesores. Sí, en lo práctico llegar a... Además estuvieron un buen tiempo, ¿no? A lo largo del año. Comenzar la filmación implicó arrancar a trabajar en el liceo dos años antes. Claro. Porque, obviamente, no iba a funcionar en absoluto el llegar en paracaídas, ¿no? Con una cámara, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Dos años antes fuiste a conversar a que te conozcan? Seguro. Desde el 2010 arrancamos el proceso. Bueno, contactamos, nos contactamos primero con la profesora. Queríamos centrarlo en literatura y justo terminamos conociendo a Nancy y ella estuvo afín con la propuesta. Muy protagonista, además. Se comprometió, asumió la dificultad también de exponerse, ¿no? Porque no es ser fácil, ¿no? Claro, que te estén filmando tu clase. Para un docente que te filme en la clase. No sé, yo no lo aceptaría. Creo que como docente sería mucha presión. Y después, bueno, todo el proceso de conseguir los permisos de secundaria, de la dirección, que también llevaba sus tiempos. Pero nos interesaba sobre todo trabajar desde temprano con los gurises en talleres sobre video participativo. Entonces, ya en el 2010 hicimos durante un mes y medio en las clases de idioma español que había un módulo que cuadraba para poder hacerlo. Y ellos hicieron cortometrajes sobre su vínculo con el liceo y a partir de ahí fue una forma también de romper el hielo, de conversar del proyecto. Y de ponerlos en el centro de nuevo, ¿no? Y de que ellos a su vez conocieran un poco sobre el tema, supieran que, digamos, lo que implicaba exponerse también ante la mirada de otros y, digamos, y tuvieran la posibilidad de elegir si querían o no participar. Porque capaz que si uno llega y le dice a un adolescente, ¿querés salir de una película? La respuesta primera va a decir, sí, claro, sí, ¿no? Quiero que me vean, ¿no? Pero también esa posición como problematizar un poco. ¿No hubo alguno que te dijo a mí no me vayas a filmar? Sí, hubo, pocos, pero un par de casos que por timidez o porque no quisieron y no hubo problema porque eran varios terceros e, digamos, incluso muchos con los que no pudimos trabajar de antes porque, claro, año a año van cambiando las conformaciones de grupo. Había repetidores de terceros con los que no habíamos hecho el proceso. Pero eso nos permitió, bueno, generar confianza, poder conocerlos a ellos, que ellos nos conocieran a nosotros. Y a su vez que tuvieran una primera experiencia de trabajo con una cámara, como la idea era que ellos después filmaran también escenas, que tuvieran confianza también en que no era tan complicado que podían llegar a dominar algunas herramientas del lenguaje audiovisual. ¿Y cómo fue cuando lo vieron? Bueno, cuando lo vieron fue... ¿Lo vieron por vez en abril de este año cuando se estrenó en Cinemateca? Sí, 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 sí. Lo estrenamos en una Cinemateca 18 repleta, que además debe ser de las salas más grandes que hay hoy por hoy, ¿no? Y daba miedo aquello, ¿no? Me imagino tus nervios también. Sí, no, no, porque además, sobre todo nervios por cómo iban a reaccionar ellos, ¿no? Porque yo qué sé, ese nivel de exposición uno también a veces digo, pa, si uno se pone como director, después tiene que dar la cara, ¿no? Que bancar, claro. Pero no es el que sale, digamos, en pantalla. Y la verdad que fue muy emocionante, yo creo que a ellos les impactó mucho. Por momentos era una carcajada nerviosa, por otros momentos como un silencio, ¿no? Y después se generó en la sala un intercambio, ¿no? Pasamos todos al frente y hubo un intercambio bien interesante entre el público que había ido a dar la película y los adolescentes que ya estaban cambiados a su vez porque tenían 15 años en el 2012 y ahora ya tenían 17, algunos 18 y en esos años... Sí, es una onda y hay mucho cambio. Y en esos años, hoy has alguno que era como el más petiso, que estaba, no sé, era más alto que yo, ¿viste? Y yo creo que les impactó bastante. En general, con lo que conversábamos con varios de ellos, nos hacían, está como que... Le daba primero como una especie de nostalgia de aquel año, ¿no? Que para ellos ya lo veían, no como un presente, sino como un pasado. En realidad nosotros, capaz que a esta edad haya un par de años atrás, es como, bueno, somos la misma persona, pero en esa etapa de la adolescencia, dos años atrás, es como, pa, mirá lo que hacíamos cuando estábamos en tercero, ¿no? Es verdad. Erick, ahora la has mostrado muchísimo, tanto en Montevideo, pero también se está moviendo, has visto por el interior, recientemente la exhibieron en Buenos Aires. Sí, la idea con la distribución de la película era también como partir de la realidad de lo que está sucediendo hoy en el circuito tradicional a nivel del cine nacional y sobre todo de documental, está trayendo muy pocas personas en la sala. Entonces buscar una forma alternativa, digamos, un circuito alternativo que sea amigable con las películas, que no te saquen de cartel si no fueron el primer fin de semana a tantas personas, ¿no? Entonces, bueno, las exhibimos durante un mes y medio en Cinemateca Positos y en Cine Universitario, ¿no? Y después... El que quiera verla hoy, ¿qué posibilidades tiene? Nosotros ahora estamos a la espera de sacar el DVD, que en principio iba a salir ahora a finales de diciembre, pero bueno, se retrasó un poquito y lo vamos a lanzar en marzo con el inicio de las clases. Entonces, la idea es que ahí, bueno, ya quede liberado y porque incluso nos ha pasado de que nos han contactado por Facebook, ¿no? De varios liceos, de distintas instituciones que querían generar como Cine Foro a través de la película porque genera ahí como distintos puntos de debate. Y bueno, más allá de ese mes y medio que estuvo en esas salas, nosotros justamente la propuesta fue salir de los circuitos tradicionales y exhibir las películas en distintos lugares. Estuvimos en el IPA, en el Magisterio, en el IABA, en el Augusto de Malminorte, estuvimos también en el interior, en Carmelo, en Rivera, en Maldonado, y siempre tratando de generar como esos debates posteriores, ¿no? Que la película no quede solamente, ¿no? Se proyecta y después, bueno, me entero de rebote que uno la vio, sino generar esos espacios, ¿no? Y está bueno porque le da vida a la película de alguna manera, ¿no? Sí, sí, deja algo ahí en cada uno. Para terminar, contame, ¿estás pensando en algún otro proyecto documental? ¿O por ahora estás todavía consultado? Por el momento yo en lo personal no tengo un proyecto, pero sí con la productora con la que estamos trabajando. Hay un proyecto de serie de televisión que se llama Homo Ludens, que bueno, hace poco recibió una financiación de la ANI y bueno, se está empezando a trabajar al respecto. ¿Qué foco tiene eso? Y que es una serie que busca un poco poner el foco en el tema de arte vinculado a la ciencia de la tecnología. ¿Ven? Así que por ahí va Homo Ludens. Bueno, entonces podemos volvernos a encontrar para hablar un poco más de eso cuando esté más avanzado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por visitarnos.